Y ahora vamos a escuchar, tiene nombre de mediocampista exitoso, pero es un prestigioso periodista, uno de los investigadores más importantes de la prensa brasilera, de la revista Bella, que es una revista que realmente tiene mucho reconocimiento internacional, el periodista Leonardo Coutinho. Buenas noches, permiso, buenas noches, gracias por compararme al Coutinho, un frac, excelente. Una selección. Primeramente, yo voy a pedir perdón por mi español, yo soy de Brasil y no hablo muy bien. Sí, un poco, más cerca de esto, pero para mí es un honor estar aquí, compartir con ustedes la situación de mi país, ¿por qué Brasil? Si nosotros no producimos coca, no producimos cocaína. Pero Brasil, yo creo que mirar la situación de Brasil permite a nosotros mirar la situación de Estados Unidos, mirar la situación de Europa, mirar, porque nosotros somos muy grandes, nosotros somos, nosotros tenemos una situación muy rara, somos vecinos de los tres productores mundiales de coca. Y tenemos el segundo mercado más grande del mundo, atrás solamente de Estados Unidos. Para que se tenga una idea de la complexidad, la frontera de Brasil con Colombia, Perú y Bolivia es de cerca de 5, perdón, de 8 mil kilómetros, es como más grande que la frontera de Estados Unidos con México. David Spencer, hoy por la mañana me llamó la atención que nuestra frontera posue características distintas porque hay zonas de selva que son impenetrables y ayudan a la protección. Pero todavía esta protección no llegó porque mira que oficialmente, este es un número que yo me quedé muy chocado a analizar y me gustaría que intenten proyectar esto para Estados Unidos que es una situación mucho más grave. Entonces, en Brasil hay, según la Universidad de Sao Paulo, dos millones de adictos en drogas a base de cocaína, crack y todas las otras. Yo partí de una premisa muy conservadora de que cada uno de estos adictos, si consumir un gramo al día de cocaína, van a consumir al día dos toneladas de cocaína. Esto es chocante porque al fin del año son 730 toneladas de cocaína. ¿Y qué significa esto? Significa que la economía de Brasil está sufriendo una evasión de divisas, yo voy a pensar así, sobre un aspecto económico, que pueda llegar a... porque como periodista yo fui a las fuentes productoras de coca y hablando con la policía y con los narcos, es de cerca más o menos mil dólares el kilo de pasta base de coca. Entonces piense que, y yo estoy hablando de una estimativa conservadora, es posible que llegue a un billón de dólares el año la evasión de divisas de Brasil. Pero yo no pienso solo de Brasil perdiendo la plata para el tráfico, pero la plata llegando a la mano de los narcos. Con el volumen de dinero que llega a las manos es posible hacer de todo. Comprar la justicia, contratar sicarios, montar una estructura criminal avanzada, que como el doctor David Spencer y el coronel presentó, en una situación que parece más lejos, pero es posible proyectar para nosotros, comprar a la gente sencilla, pobre, que vive en la zona... El tipo es pragmático, no va para el tráfico porque a veces le gusta, porque hay que sobrevivir. Y mira, yo no estoy haciendo un discurso para decir que el narco, que quien trabaja en narco es un coitado que está haciendo esto porque no tiene alternativa. Pero prefiere hacer esto porque la rentabilidad de la droga es más grande. Entonces, con este volumen de plata disponible en la mano de los narcos, pensando solamente en el caso de Brasil, me hizo hacer una comparación con la economía formal, para tener un retrato de cómo la economía del narcotráfico puede se comportar en Brasil. Y yo hice esta cuenta ayer, preparando para esta charla con ustedes, y yo me quedé muy chocado, mucho más chocado con el volumen de plata, porque yo estoy hablando de Brasil, que es el país más grande de Latinoamérica, la economía más fuerte de Latinoamérica, entonces yo voy a hablar de algunas de las empresas más fuertes de Latinoamérica. Y partiendo del principio de que nosotros vamos a pensar que cada uno de los adictos consume un gramo de cocaína al día, es posible pensar que, mira, la droga, para comprar esta droga se paga un billón de dólares, y después para vender, la policía federal me ayudó con la cuenta, habla que se multiplica como por siete veces, hasta diez veces el valor. Entonces, haciendo esta cuenta, es posible pensar que la facturación del narcotráfico puede llegar a 5.2, más o menos, billones, billones, no, no billones, mil millones, mil billones de dólares. Al año. ¿Qué significa esto? Significa que un ranking de las empresas de Brasil, en el primer lugar está Petrobras, después Ver Distribuidora, que es una empresa del grupo Petrobras, después Ipiranga, que también le petróleo, y así va. El narcotráfico se queda en la posición 24, dentro de las empresas más grandes de Brasil. A frente de Cajifur, el supermárquete, Claro, Telefonía, Toyota, Coaches, y TAN, que lanza, o compañía aérea más grande. ¿Cómo pensar que una industria criminal, una Black Carme tan poderosa, puede no tener influencia sobre la democracia, sobre la vida de las personas? Hablando con un amigo que está presente, yo pensé, un gramo es muy conservador, vamos a proyectar dos gramos. ¿Qué significa esto como fuerza económica de los narcos, en la economía formal? Proyectando para dos gramos, el narcotráfico llega a ser la séptima empresa más grande de Brasil. Frente de Bung, que es de Estados Unidos, que está allá, y de Braskem, que es del sector petroquímico. ¿Por qué hacer esta... abrir la charla con esta dimensión económica? Porque yo pienso, así como el coronel, que habló aquí antes de mí, los narcos actúan sobre una perspectiva económica. Y el poder económico del narcotráfico es lo que hace los gobiernos ser susceptibles a penetración de las organizaciones criminales en su estructura. Entonces, yo pienso que, yo voy a decir ahora, a partir de mi experiencia, algunas cosas acá están muy dentro de lo que el profesor David Spencer presentó, pero yo no hablo de una perspectiva académica o gubernamental, pero de una experiencia, yo voy a decir, casi de la calle, hablando con gente, mirando esto y acompañando la actuación de los criminosos en Brasil y en los países vecinos que yo conozco bien y he visitado por mi trabajo. Entonces, pienso que, o creo que ustedes ya conocen, pero hay dos organizaciones en Brasil, una llamada Comando Vermelho, que en español sería Comando Rojo, y el PCC, que es el primero comando de la capital. Esta segunda organización es la más grande hoy y la más poderosa, está sediada en São Paulo, donde yo vivo, y Comando Vermelho, o Comando Rojo, en Río de Janeiro. ¿Qué pasa? Estas dos organizaciones son responsables por el manejo de toda droga, prácticamente toda droga, el fundamental de la droga que está en Brasil, y también están responsables por el manejo de la violencia que el comercio de la droga produce. El año pasado llegamos a 59.627 asesinatos en Brasil. Mira, esto es más que el número de muertes en las guerras del año, que las guerras del Oriente Medio. Y las autoridades de Brasil y mi país hablan que cerca del 80% de estas muertes están asociadas a la cocaína, al narcotráfico. Entonces, es un reflexo muy directo a la sociedad. Y las pandillas de tráfico también están por detrás del comercio de armas, municiones, sobre todo, y principalmente por reclutamiento de los llamados soldados del tráfico. Niños, principalmente, niños y jóvenes. Entonces, nosotros hoy tenemos, ya estamos probablemente en la segunda generación perdida de estos niños que manejan armas, que hacen de todo para quedar más atraentes para las chicas, que se quedan poderosos en las favelas en Brasil, movidos, pero el dinero del narcotráfico. Y la capacidad financiera del tráfico asume dimensiones asombrosas en Brasil. Y yo no hablo de hipótesis. Ahora voy a citar tres casos muy interesantes que configuran el avance del narcotráfico sobre la política formal. Brasil no es un narcotráfico como se cambió Venezuela, como fue Cuba con Fidel Castro actuando para Escobar, ayudando a Chávez a hacer tráfico también recientemente, como es Bolivia hoy. Bolivia hoy es un narcotráfico, perdón, un narcotráfico clásico. Pero Brasil es más fuerte, institucionalmente más bien resolvido, solo se ha resolvido, más fuerte, pero hay casos puntuales muy preocupantes. El principal de ellos fue registrado por la policía de San Pablo en marzo de 2008, cuando un ciudadano llamado Marco Herbaz Camacho, líder máximo del PCC, un ciudadano hijo de bolivianos, fue grabado en una charla con un soldado de tráfico de alto rango, hablando de la necesidad del partido, se llama partido, ¿no? Partido, primero comando de la capital, perdón, crear un partido político. Y la frase es que muchos partidos políticos no posuen nuestra fuerza. Nosotros podemos hacer mejor do que ellos. Entonces, piense, piense que el líder máximo del tráfico en Brasil reconoce la capacidad de la organización criminosa de constituir un partido formal. Entonces, esto cambia nuestra perspectiva de que el narco no es el tipo solamente con, ¿cómo se llama? Tatuajes, ¿no? Con tatuajes, con ropas extrañas. Pues no, puede estar con capón periódico cortado, barba afeitada, la mejor ropa posible, buen carro, y ocupando la asamblea o la presidencia. Después de esto, empezamos a mirar varias pequeñas noticias en la Amazonía, en Rondonia, cuando la policía logró pruebas sobre financiamiento de campañas políticas para alcaldes. Recientemente, el gobernador del estado de Amazonas, un estado más grande de Brasil como área, aquí en vecino a Venezuela, vecino a Colombia y Perú, este estado, el gobernador actual, está probado, recibió plata del tráfico para hacer la campaña electoral. El comandante de la policía, el jefe máximo de la policía, era quien recaudaba la plata junto a los narcos. Entonces, y por fin, el ministro del Supremo, la Suprema Corte, reconoce que las instituciones brasileñas no están protegidas de la actuación del tráfico. Pero, yo estoy hablando del tráfico ainda sobre la perspectiva de Brasil. Pero, nuevamente, yo voy a hablar aquí de un caso que va más allá de Brasil, que para mí, y yo creo que ustedes van a concordar, posee una dimensión global y también no es una hipótesis. Todo esto está confirmado en documentación oficial, que es, y ya fue hablado por mis antecesores, que es la asociación, la asociación del tráfico con el terror. ¿Cómo se da esto a partir de Brasil? Brasil es como el segundo mercado más grande, vecino, y por donde pasa mucha droga que sigue para otros países. Brasil ahora posue, es como una base de operación para resbolar en Latinoamérica. ¿Y cómo funciona esto? Rezbollah, hace las primeras evidencias del uso de la cocaína por Rezbollah, empieza en 2006, o sea, hace 10 años, y nada ha cambiado. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, sancionó ciudadanos paraguayos, perdón, paraguayos, libaneses, y brasileños, descendentes de libaneses, por lavado de dinero para Hezbollah y por estar involucrado con operaciones de Hezbollah. Yo voy a visitar dos familias, la familia de Baracá, muy conocida, poseen muchas tiendas de electrónicos, el teléfono, celulares, todo esto, y otra familia de un clan muy poderoso, más importante, llamados Omari. Al mismo año, la Policía Federal realizó una operación, un operativo, perdón, un operativo, y logró probar que el señor Omari, el mismo señor que Estados Unidos probaba, tenía elementos de prueba que estaba involucrado con Hezbollah, era el jefe del tráfico de drogas en la triple frontera. Entonces, pero por la primera vez, el jefe de Hezbollah en Latinoamérica y el jefe del tráfico en la misma región, la misma persona. Eso es la evidencia de la actuación del crimen transnacional del terror y del tráfico, y cómo el tráfico, la plata del tráfico, que es una plata sin control ningún, puede servir para financiar las operaciones de terror. 2007, esto se pasó, 2008, Faru Kamari fue condenado a 12 años de prisión, está ahora libre, en un régimen abierto, no sé cómo se llama acá, pero no cerrado, se puede cumplir pena en casa, pero Faru Kamari sigue haciendo siempre lo que hizo. Ellos, Barakat, y todos los otros están bajo sanción de Estados Unidos, pero no hay efecto alguno sobre ellos, porque el contrabando no pasa por el mercado formal de Estados Unidos, usan el sistema financiero de Brasil y Paraguay, entonces no hay efecto para Estados Unidos, y envío de plata y de drogas se hace por medios subterráneos que el efecto no se puede manejar. ¿Y por qué Faru Kamari es el tipo que yo voy a centrar en esta exposición? El nombre de Faru Kamari surge por la primera vez también en 96, 20 años atrás, 6 años antes de las sanciones de Estados Unidos, como involucrado en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina, AMIA. Faru Kamari está en los reportes de Nisman, Alberto Nisman, citado como una de las personas que hablaron con Moshe Rabanne durante la preparación de los atentados. Faru Kamari actuaba como el jefe operativo y financiero en la triple frontera. Estas son palabras de Alberto Nisman. Ello, cuando se hace el análisis de las llamadas telefónicas de Omarí, Moshe Rabanne, Kazi Yari en Brasil y todos los otros que están bajo investigación en la que la época se puede mirar que Omarí era una figura central. Entonces, yo hago la relación. Mira, es posible que el narcotráfico desde ya hace 20 años financia los atentados. Yo no tengo, ahora voy a ser claro, yo no tengo pruebas, pero yo tengo la convicción de que muy probablemente el atentado más grande que se pasó en Latinoamérica fue financiado por plata de los narcos. una otra evidencia muy poderosa fue presentada y está lamentablemente en las otras cosas yo puedo compartir documentos y todo para quien desea. Esta yo lamentablemente yo no tengo en las manos, pero yo las miré. La Policía Federal de Brasil empezó hace dos años una investigación que posee pruebas de la asociación de PCC, ¿acuerdan? de PCC de Brasil con Hezbollah. ¿Cómo se hace? El PCC ofrece la estructura nacional que ellos posuen en casi todos los estados brasileños, somos 27 estados, casi todos los estados, están prácticamente dentro de todas las prisiones y comandando jueces, jueces y muchas cosas para ayudar a Hezbollah a traer la droga de Bolivia, del Paraguay, manejar la droga y usar los canales de distribución y al mismo tiempo Hezbollah ayuda al PCC a utilizar la red fuera de Brasil. O sea, el PCC tiene una expertise dentro de nuestro territorio y Hezbollah en el exterior. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es incremento del tráfico de armas, mayor tráfico de drogas y un riesgo muy fuerte. Acuerden ustedes que en 2011 los Zetas de México y Hezbollah trabajaron juntos y unieron a Joint Venture para matar al embajador de Arabia Saudita en Washington, un carro bomba delante del restaurante Milano en Washington, que fue frustrada por la actuación de la DEA. Esto se puede repetir en Brasil, puede repetir en cualquier lugar. Y ahí algunos pueden decir, pero el Islam no puede, la cocaína es harán, es pecado, no se puede manejar coca en el Islam. Esto fue solucionado. ¿Cómo la coca es para destruir el enemigo? La coca que era harán se quedó jalada. Y hay una fatua emitida por un consejo, como se dice, un sheik de Líbano que hace esa explicación. Entonces Hezbollah se ampara en un documento disponible que habla que la coca desde que no sea para destrucción del propio creyente pero para que sea para el enemigo se torna en este elemento lícito. Entonces se transforma en un elemento, una estrategia para justificar la destrucción. Y como Brasil, por fin, como RUB, posee unas características muy, muy preocupantes. la principal es que la droga sale de mi país para el mundo en navíos por nuestros puertos oficiales, atravesa nuestro territorio saliendo de Perú principalmente en navíos llenos de madera desde el río del río Amazonas hasta el océano Atlántico y sube hasta América Central tranquilamente porque Brasil posee una ley de 1919 que dice que nosotros no podemos manusear la carga del vecino se puede pasar libremente en un acuerdo cuando no existía cocaína entonces necesita cambiar por vuelos por vuelos pequeñas avionetas que salen de Brasil y van hasta Venezuela y después de Venezuela traen la droga hasta América Central para inundar Estados Unidos y hay una novedad los refugiados Brasil está recibiendo mucha gente que está saliendo de África de Siria de las zonas de conflicto y estas personas están llegan al país o ya para actuar en narcotráfico o son aliciadas para actuar en narcotráfico solamente este año hoy mismo yo recibí aquí yo tenía 17 apuntado que era el número de ayer hoy 20 ya son más 3 de esta última noche refugiados que llegan a Brasil para decir mira yo no puedo vivir en mi país que está en guerra pero voy a volver para el país lleno de cocaína esto es esta novedad el destino Europa norte de África la coca como apresentó mis antecesores hoy es un combustible de muchas guerras siendo que se puede pensar que por la vía venezolana hay un conocido caso del vuelo de 10 toneladas de cocaína que llegó en Mali para abastecer los salafistas de AQM que hoy el Estado Islámico también en el norte de África y todo esto muestra cuando el Estado se asocia al narcotráfico eso se torna mucho mucho importante y por fin yo me gustaría de hacer una alerta que mi país está pasando por un cambio ustedes acompañan ciertamente después de 13 años con una política externa muy permisiva estamos ahora en un gobierno transitorio yo no sé qué va a se pasar solamente seis meses o tal vez o se puede continuar pero el daño de 13 años de una política irresponsable se puede calcular que nosotros nos cambiamos no sólo como un gran mercado consumidor pero como un parcero como un parcero de la distribución de esta droga y cómo se hace eso por ejemplo Bolivia el año pasado ganó el derecho de tener un terminal franco en Brasil qué significa un terminal franco todos los contenedores que salen de Bolivia entran en Brasil por la frontera sin ninguna estructura son revisados en la frontera no hay un rayo X no hay estas cosas atraviesan el Brasil tranquilamente se va por un navío y va para cualquier lugar del mundo Paraguay ya posuye esto el año pasado ¿por qué me llamó la atención? el año pasado las autoridades de Chile lograron encautar miles de toneladas de droga en el Puerto Franco que hay en Chile entonces yo pienso que yo no tengo yo no voy a hacer una recomendación yo no tengo elementos para esto porque como ustedes ya saben soy un periodista estoy aquí para contar lo que sé lo que viví pero lo que yo pienso es que nosotros no podemos pensar el narcotráfico como una cosa lejos de nosotros el narcotráfico es como yo mostré comparando con las empresas formales de Brasil una empresa de las más grandes y más poderosas mirando a partir del número muy conservador y la capacidad del tráfico de entrar en la vida de cada uno de nosotros incalculable y por fin estoy a disposición para cualquier duda gracias excelente español gracias